Querido amigo, la salvación es un regalo. Sin embargo, debemos recibirla por la fe. ¿Te gustaría hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador? Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para pagar por los pecados de todas las personas. Gracias a su sacrificio, tenemos una opción clara. Ahora podemos alejarnos de nuestro pecado y acercarnos a Jesús en fe, para así recibir la vida eterna. O por la incredulidad rechazar a Cristo y pagar por nuestros pecados en el infierno por siempre. La buena noticia es que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Recibir a Cristo es tan simple que hasta un niño pequeño lo puede entender. Por mí, Él te ha hecho libre. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, entonces serás salvo. Hacerte cristiano es tan simple como decir no a tu viejo modo de vida, y decirle sí a Jesús, es creer que Jesús murió por tus pecados, y recibir el regalo de la salvación de Dios. Dios me ama. Gracias por ver el video.